Bienvenidos a la Cumbre Mundial del Desarrollo de Telecomunicaciones aquí en Buenos Aires, en la República Argentina. Tengo el gran placer de estar en el estudio hoy con el ministro Andrés Ibarra, que es ministro de Modernización de la Presidencia de la Nación República Argentina. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Tenemos la suerte de que Argentina acoge por segunda vez la reunión de la CMDT. ¿Qué importancia tiene esta conferencia para la Argentina? Es enormemente importante. Lo decía recién ante los delegados y los ministros de los distintos países. Hace 23 años se produjo la primera reunión aquí, pasaron 23 años. Y que nosotros hoy, en la dinámica que tiene este sector, tengamos la oportunidad de intercambiar estrategia, concepción que tenemos en la Argentina respecto del desarrollo de las telecomunicaciones, el plan estratégico digital y la agenda digital de la Argentina, que lo podamos hacer con una organización como la ITU, con todo el expertise, el conocimiento que tienen. Y además hacerlo también en muchas reuniones bilaterales y de grupo con los distintos países del mundo, en donde cada uno tiene sus problemáticas, sus maneras de enfocar estos temas. Es una oportunidad enorme y tiene que ver con que la Argentina está en este camino de reinserción internacional, de participar en estos organismos, en este tipo de congresos, del mismo modo que en los próximos días vamos a tener el encuentro regional de gobierno abierto, de la OJP regional, y a fin de año la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y el año que viene el G20. Entonces, claramente, nuestro país está buscando tener una importante participación en el mundo respecto de las distintas iniciativas y las distintas áreas de trabajo. ¿Cuáles son los desafíos que la Argentina enfrenta en la integración de las TIC con el desarrollo socioeconómico? Lo decía recién también, es clave que nosotros le demos a este sector la importancia que tiene en una economía, por dos motivos. Primero, el sector tiene una dinámica en términos de innovación, de creatividad, de generación, de talento, y por supuesto de desarrollo de infraestructura enorme. Entonces, por sí mismo, el sector es un generador de actividad económica, un generador de empleo, y por supuesto un sector generador de inversiones, locales o extranjeras. Pero a su vez, el hecho de que este sector tenga esa dinámica, es un eslabón fundamental para el resto de la economía. El sector en sí mismo tiene su importancia, pero es condición necesaria que para que nosotros desarrollemos las economías regionales, las industrias creativas en el resto del país, para que generemos y promovamos el talento humano a través de la educación o a través de los distintos ámbitos de trabajo, el sector es condición necesaria. Nosotros necesitamos tener una infraestructura de primer nivel mundial, con una conectividad adecuada, con una velocidad de banda adecuada, porque hoy a su vez la demanda de contenidos y de la llamada social conocimiento nos requiere que entonces generemos estos desarrollos. Así que es, tanto de manera directa como de manera indirecta, el sector tiene una importancia crucial en el desarrollo de cualquier país. El tema de esta cumbre es la STIC para el desarrollo sostenible. ¿Cómo está integrando la Argentina la STIC para lograr los objetivos del desarrollo sostenible? Primero, tenemos en claro, formamos parte y cada área de nuestro gobierno, de nuestro plan de gobierno tiene en cuenta todos los principios y los objetivos de la comunidad internacional respecto del desarrollo sostenible. y esto se lleva a cada área de trabajo. En este caso, este sector de las telecomunicaciones y de la infraestructura lo hace del mismo modo. Así es como que, tanto desde la política satelital, fibra óptica, generación del despliegue de 4G, bueno, tenemos en cuenta ese vínculo y el objetivo de lo que es el desarrollo sustentable, o el desarrollo sostenible, y estamos generando un verdadero mapeo en todo el país para que esto le llegue a cada región. Nosotros necesitamos tener, como lo decimos aquí, una Argentina iluminada. Iluminada significa que en cada rincón del país va a haber algún sistema o mecanismo por el cual llegue la conectividad a una velocidad de banda adecuada. Así que, bueno, ese es el camino en el que estamos, el plan estratégico de agenda digital. Y para terminar, me gustaría preguntarle, ¿tiene un mensaje aquí para los delegados en esta cumbre? El mensaje sería que tenemos en conjunto todos los que integramos este área de trabajo en la economía mundial y con esta responsabilidad en nuestros propios países, de generar permanentemente esta dinámica de buscar los mecanismos de encuentro, los mecanismos colaborativos de desarrollo mutuo, de impulso, de copiar muchas veces caminos que han llevado adelante otros países para que entonces el salto de calidad no tenga que tener un periodo de tiempo muy largo, sino que aprovechemos lo que hay en el mundo, aprovechemos las experiencias y con eso, en conjunto, vamos a hacer que el mundo en este mercado, digamos, de la telecomunicaciones, tenga niveles de servicio, de calidad de servicio y de equidad muchísimo más razonables. Estos congresos dan esa oportunidad porque permiten el intercambio entre los distintos referentes del sector, que no son solo de gobierno, sino que la actividad privada también hace lo suyo y es muy importante. Ministro, Bela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.